Sonic, por favor, no quiero que me veas así. Tengo... Tengo que mostrarte algo, pero por favor, no te burles. Tranquila, no puede ser tan malo. Mi vista ha estado empeorando desde hace tiempo, así que creo que usaré anteojos de ahora en adelante. Sé que me veo ridícula. Amy, ¿eso es lo que te preocupa? Te ves increíble con ellos. Realmente hacen que te veas aún más linda de lo que ya eres. Sonic... ¡Sonic! ¡Cuidado! ¡Un beso! ¿Qué ve? Sonic, tengo noticias. ¡Vamos a ser papás! ¿Qué? Amy, soy demasiado joven. No puedo ir ya con esto. Soy casi un niño. Tienes 30 años, no eres un niño. ¿Qué? Man.